El día de hoy se encuentra con nosotros en Enlace Noticias, Tadeo y Ramiro. Ellos son parte del elenco de Mentidrax, una obra musical que se presentará este sábado aquí en nuestro municipio. Muchísimas gracias por estar con nosotros y sean bienvenidos a este espacio. Muchas gracias Lupita a ustedes por la invitación. Sí, claro que sí, muchas gracias. Estamos muy contentos y también muy agradecidos de estar aquí con ustedes y acompañarlos en su programa. Platíquenos un poquito de cómo ha sido pues toda esta preparación previo a esta obra que ya está por estrenarse. Pues ha sido un camino bastante largo, me creerás que ya casi son dos años desde que surgió la idea de hacer esto, desde que empezamos ya a ver como pues toda la idea, a desarrollar cómo íbamos a traer esto para acá, cómo íbamos a adaptar, cómo lo íbamos a hacer y pues han sido dos años de muchos esfuerzos, de mucho trabajo, de nosotros, de todas las personas que cobijan este proyecto y pues bueno, ya estamos muy contentos de que ya en pocos días va a ocurrir. Dos años ya de arduo trabajo, ya por fin van a cobrar frutos este sábado, este sábado en el Centro Cívico. Y platíquenos también un poco, bueno, aparte de toda esta preparación que ya han tenido, la verdad es que sus caracterizaciones están espectaculares. ¿Cómo surge? ¿Quién los enseña? ¿Fue de ustedes? ¿Cómo surgieron los personajes? Bueno, ya hablando acerca un poquito de la caracterización, cabe mencionar que todos los que estamos en escena hacemos nuestro propio maquillaje, tardamos alrededor de unas tres horas, tres horas y media de maquillaje y la peluca, el vestuario y todo lo que requiere pararse en el escenario ya como estas señoritas tan bonitas. Pero pues sí ha sido un trabajo de maquillaje que hemos ido aprendiendo también en estos dos años de preparación porque al principio, déjate de platicar, les platico a todos que no nos veíamos así, así nos veíamos medias chuecas. Pero fue también gracias a un compañero que también está actuando, que él interpreta Dulce, que él ya estaba relacionado con el mundo drag porque él es drag en la vida cotidiana, él hace drag. Entonces pues ya nos empezó a enseñar estos grandes trucos de que el contorno, de cómo hacer que el ojo te vea más grande, de cómo poderte bien las pestañas, porque el ojo yo tengo un problema de que siempre se me andan despegando. Pero ustedes ya van a ver esto, toda esta magia y ya este rostro bien pulido en el escenario. Bueno, también chicos, ¿cuánta gente esperan que vaya este sábado al Centro Cívico? Bueno, pues esperamos que en estos últimos días toda la comunidad sermantina se anime y quiera ir y abarrote en el Centro Cívico. Tiene una capacidad para 700 personas, bueno, para nuestro evento, va yo creo que a un 65%. Hemos tenido muy buen recibimiento, creo yo, aquí en la ciudad. Y pues bueno, esperamos que estos días se animen muchísimas personas más y adelante los vamos a esperar. Bueno, pues también esa invitación para que vaya, porque déjenme decirles que ahorita es sorprendente, la verdad es que ver estas caracterizaciones están muy, muy padres, pero también cantan, o sea, no solo van a actuar, sino van a cantar en vivo. Así es, pues la obra es, no sé, es algo bien mágico que te permite cantar. Vamos a, bueno, hay algunas partes que también se bailan, entonces es cantar, actuar, bailar. A parte la obra está divertidísima, es mucha comedia, la gente la va a disfrutar. El espectáculo que hemos preparado como tal para estas cosas que hacemos luzcan todavía más. Ha sido mucho el trabajo de la iluminación, hemos estado preparando un proyecto creo que bien completo en todos los aspectos, en la escenografía. O sea, van a haber cosas que creo yo muy pocas veces, por no decir, que nunca han estado aquí en el municipio. Así es, como lo comentaba, no nada más es la inversión y el prepararnos como personajes, sino es dar un show completo, o sea, enfocarnos también en que sea una escenografía de calidad, en que las luces, en que el sonido, que todo se complemente y que den estos espectáculos que muchas veces nada más vemos en la tele o que se hacen en la Ciudad de México, ¿no? Y traer esa calidad también aquí a Salamanca creo que es lo que también nos hace destacar de los demás eventos que se han realizado hasta ahora aquí en el municipio. Pues ahí lo tienen, es una excelente oportunidad para ser parte de este espectáculo de calidad que como bien lo mencionas, no vamos a necesitar salir de nuestra ciudad para poder pues admirar esta obra musical. Muchachos, les doy las gracias por estar aquí con nosotros. ¿Algo más que quieran agregar? Pues nada, recordarles la invitación este sábado a las 7 p.m. en el Centro Cívico de aquí de Salamanca. Voy a estar con mi comadre Daniela y pues muchas gracias a ti, Tocalla Lupita. Ahí los esperamos. Ahí nos vemos, no falten, que ya quedan pocos boletos.